¿En serio guardaste la casaca? Sí, se lo había prometido la vez pasada de gordo y me acordé y se lo... ¡Logroso! ¿La tuviste que defender? Sí, la tuviste que defender, acá está. Boludo, es un lujo esto, muchas gracias, en serio. Esto es... ojalá que tenga la suerte de sacarla, sortearla, se la gane alguien de... Sí, me imagino que... De Bel, pero... Esta es la remirada de campeón. Valió la pena arrancar así con, miren, este lujo que les da paso a paso. Además de todo lo que les vamos a estar mostrando de este Vélez gran campeón, me animo a decir yo. Tenemos la camiseta del Gato César, espectacular trofeo. Para ustedes además el pantalón de Bustamante, también agradecimiento para el lateral de Vélez. Vamos a estar viviendo esta 18ª fecha que consagró justamente al equipo de Miguel Rosso. Él decía la remera de campeón. Bueno, de eso se trata la historia. Va a haber muchas más cosas, pero Martín decía, yo digo, este gran campeón. Nosotros aquí decíamos que apenas vimos el compacto en el que pierde con Instituto, que Vélez es el mejor equipo del torneo y que solo le falta demostrarlo. Es más, dijimos, Vélez generalmente en los partidos más complicados es donde mejor juega. Bueno, atentos al partido de hoy de Vélez, pero como siempre en paso a paso vas a ver el resumen de todos los partidos porque realmente hay cosas que valen mucho la pena. Pero veo que es una cosa, que es que va a pasar y campeón otra vez de la mano de Miguel. Che, al final era de la mano de Miguel. Gracias a Dios. Y vos fuiste que te cuente la mano, si no me decimos no me avivo. Ah, viste. ¿Te acuerdas que hace un par de fechas después de partir con Instituto dijiste, yo sé algo, yo sé algo? Sí, me sentí campeón ese día. Ese día me sentí campeón porque habían hecho lo imposible por dar vueltas, pero con juego lo habían hecho, no tirando pelotazos. Un segundo tiempo de campeón. Entonces uno, la comunión con la gente seguía, terminaban siendo aplaudidos. Cuando la historia de este club dice que perdiste, terminás puteado. O sea, hay muchos elementos que daban, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en lo mejor, ¿no? Si tenés que calificar a Vélez como un gran campeón, un buen campeón, ¿cómo lo calificarías? Creo que las estadísticas marcan que Vélez fue el mejor y está muy claro. Creo que este equipo ya es hora de que se merezca el título de grande porque se lo merece. Ha ganado más títulos que algunos denominados grandes sin ofender a nadie. Pero creo que hay que pensar muy claro esto. Los grandes se dedican, se nombran por ganar cosas y creo que Vélez es un equipo muy, muy importante de Argentina. ¿Qué sentiste en el momento del pitazo final? La verdad que fui el tipo más feliz del mundo porque te vi una espada clavada en el corazón y la única manera que podía sacármela era saliendo campeón. Y hoy tuve la suerte que, con el apoyo de todos mis compañeros que hicieron un campeonato bárbaro, con el apoyo de la comisión directiva, de Miguel, de los utileros, de María, que es la que lava la ropa, de todo, de todo, de mi familia, de mi novia, creo que por suerte pude irte al campeón. En la lista de alegría futbolística de tu vida, ¿dónde la ponemos? Esta es la más grande. ¿Sí? Es la más grande porque campeones, sentiste el mejor, que sea por un ratito, pero uno lucha en la vida para ser el mejor. Me tocó. No me olvido de nada. Los inicios fueron muy duros. Me olvido de Lanús, de los primeros dirigentes que tuve, de la gente de Central, de la gente de Estudiantes también, que el destino me toca hoy definirlo, pero bueno, Dios sabe por qué pone las cosas de esta manera, ¿no? Y bueno, la gente de Vélez también, que hoy por hoy entra en la historia de este club que tiene una infinidad de títulos y de cosas, Bianchi Vielce y Miguel Ruso hoy por hoy, ¿no? Es un mérito, es un logro que yo lo vivo como algo muy especial. Un par de frases para rescatarlo. Lucas Castromán diciendo que tiene más campeonatos que algún equipo grande, sin que nadie se ofenda, decía Lucas, pero lo decía con muchas ganas. Y también lo de Miguel Ruso, ¿no? Señalando esta conquista como la más importante de su trayectoria futbolística y ubicándose con mucho orgullo, por supuesto, junto a Bianchi y Bielsa en un lugar de preferencia, por supuesto.